Aprovecharemos que Inca es la sede este año de moda y entonces habrá desfiles, grabaremos en diferentes ubicaciones y luego podremos verlos todos el día del 24 en streaming para todo el público que no pueda acudir porque el foro evidentemente es muy limitado y luego en las pantallas gigantes también lo verá el resto del público. La novedad es que hemos metido interiorismo también como premio nacional y esto ha llevado a que el certamen y el festival de diseño crezca tres días. Tenemos seis finalistas de Baleares que la verdad el nivel es altísimo este año, yo lo veo muy complicado porque generalmente cada año tienes uno o dos favoritos. Yo este año creo que lo van a tener muy muy complicado. Presiento una colección mixta que se llama Canojo y está inspirada en unas piedras que pinto, son muy coloridas. Quería que fuera una colección pues libre, hay prendas que las atribuía para modelo hombre o mujer pero realmente muchas son genderless que se las puede poner unas bermudas un chico o una chica. Mi colección es Salz, está inspirada en la importancia que tiene la arena para la preservación y la conservación del ecosistema marino y también de las costas, un tema muy importante a día de hoy. Fajines, por decirlo de alguna manera. En las faldas también podemos encontrar esa S que encontramos en el nombre Salz al principio y al final. Toreras, pantalones, faldas, vestidos, capas de diferente estilo y todo sobre todo con esa forma como redondeada que te recuerda a esas olas. La moda es de todos los cuerpos, de todas las mujeres y de todo el mundo que quiera vestirla. Gracias.